¿Qué es el Nokia 808? El Nokia 808 es una nueva tecnología, es una innovación, es un mito en la industria de telefonía respecto a imagen y video. Y por la cercanía que existe con el Intel, decidimos traer el Nokia 808 con Nokia Bell al mercado chileno en prioridad de lanzamiento y como menciona Francisco, en una exclusividad por un pedido con ellos. Obvio, el 41 megapíxeles llama mucho, atrae mucho la atención, pero nosotros en Nokia lo que pensamos es que más que muchos píxeles es más importante tener mejor píxel. Entonces, se puede desarrollar una tecnología de sobre muestreo o sobre captura, que significa que para cada píxel se va a medir 7 veces, dependiendo de la resolución que se escoja, se va a medir 5, 7, 8 veces. Cada punto se va a medir 8 veces y se va a seleccionar el mejor. Así que, la foto va a ser una foto de 5 megapíxeles, pero con una calidad mucho superior porque no va a tener ningún ruido, porque de 7 muestras, siempre vas a tener una que es muy buena. ¿Cuál era el peso o el tamaño de la foto dado que manejaba 41 megapíxeles? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, es un megabyte en las fotos de 5 megapíxeles. Como estaba también que me fui de vacaciones y me llevé el teléfono y tomé 1.300 fotos y me sobró espacio en discos de los 16 gigabytes, creo que es alrededor del 90%, 85%. Con lo cual, este tipo de peso en fotografía permite sin problema publicarlo en las redes sociales. Lo que se ve acá, que es a mí, y me parece muy impresionante, es que se escucha la canción perfecta. El micrófono en ningún momento se saturó. No se escucha casi. La típica saturación cuando se hace un video en un concierto. Además de grabar con la calidad de sonido que mencionaba Bruno, también es el mejor entretenimiento de sonido. ¿Por qué? Porque produce películas en sonido doble. Y acá tenemos dos ejemplos que realmente son muy interesantes. Uno con una canción y otro con un video. Nosotros queremos resaltar que es el mejor centro de entretenimiento de sonido, de audio y de fotografía. Y esto es una tecnología que se denomina PureView.